Vamos a seguir, y ahora sí vamos, vamos ya a lo mollar del caso Begoña Gómez. Dice, el juez peinado pide las cuentas bancarias de Begoña Gómez y su certificado de matrimonio. Atención que de esto siempre, de este minuto uno, señor Roldán, lo hemos exigido aquí. ¿Por qué el juez peinado no pide las cuentas de Begoña Gómez? ¿Por qué no las ha pedido antes? Porque le ha podido dar tiempo a ir sacando y limpiando presuntamente. Pero no solo de ellas, pide las cuentas de Pedro Sánchez. Que esto puede ser, digamos, ya el... Claro, y el certificado de matrimonio, ¿por qué? Porque eso es lo que quería contar. Le sonará a los que nos ven aquello de partícipe a título lucrativo, el famoso tema del PPE que fue condenado. Pues claro, si están en gananciales y Begoña ha estado cobrando cantidades que no debería haber cobrado... A mitad de Sánchez. ...por lo menos partícipe a título lucrativo, es decir, se ha lucrado, sin conocer que su mujer estaba delinquiendo, pero se ha lucrado, se ha visto un beneficio. Eso de primeras, porque se puede ir más allá y lo que yo creo que al final podrá o deberá suceder, es que Pedro Sánchez, claro que lo conocía y era partícipe. Porque si hay un tráfico de influencias es porque hay un influyente, ese influyente es Sánchez. Porque Begoña Gómez por sí misma no tiene influencia ninguna, eso es evidente. Y claro, las cuentas, lo que el juez ha solicitado es los números de cuenta. Una vez que tenga los números de cuenta, pues a lo mejor da el segundo paso que es pedir los movimientos. Y claro, aunque ese dinero se haya sacado, los movimientos queda constancia de ellos. Y claro, vamos a ver las cuentas, porque aquí esto se hace por una oficina centralizada en los juzgados, saldrán las cuentas que Hacienda conoce, que podrían estar en España o en el extranjero. Luego, a saber si salen otras cuentas que Hacienda no conoce, pero por de pronto las que Hacienda conoce. Porque cuando una persona tiene una cuenta en el extranjero, bien, con independencia de la tributación o no, tiene que comunicar aquí los saldos que hay en esa cuenta para que se incluyan en la declaración de la renta. Entonces, va a salir ahí información muy sustanciosa. Y claro, que esto salga hoy, que salga hoy, que se cita el Dama el jueves para declarar. Pues sinceramente, lo único que no ha habido hoy novedades es del hermano de Sánchez. Es el único que quedaba ya para cerrar el círculo. Y del fiscal, que también hay tantos imputados y tantos investigados.